Pero no te quites crédito a tu mismo, oí tú, porque tú eres duro ahí, y tú puedes en una ficha de la Liga hoy mismo, si te quieres, mañana, las semanas que vienen, es una cuestión, siempre piensa en la foto grande, ¿entiendes? Ve pensando, si tú, por ejemplo, si te suben para la Liga, ¿quién es la primera persona que te va a agradecer? A mí, yo creo que me puse en el cuadro, yo lo puse aquí, yo lo puse aquí, por arriba, el primer día yo lo puse. ¿Tienes un teléfono, tío? A hecho de un estado, estoy en el comisario. ¿Tienes un teléfono? ¿No? ¿Tienes un teléfono que te va a acompañar? ¿Oye? ¿No? ¡G-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D ¿No? No, 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 no. No, no, no.